Recorriendo ya la última etapa de una obra nueva aquí en la maternidad, tiene que ver con la incorporación de hasta una capacidad máxima de 6 camas de terapia intensiva. El servicio de terapia intensiva pediátrica surgió recién en el año 2019, tenía muy poquitas camas y ahora con esta nueva obra lo que se hace es mejorar el servicio, ampliar la cantidad de posibles pacientes pediátricos que vengan a nuestro hospital y seguir en una mejora continua de las prestaciones que brinda nuestro hospital de terapia intensiva que es tan necesario para muchos chicos que hace 2 años atrás tenían que viajar a otros municipios a atenderse. Hoy se van a poder atender en cada vez más complejas intervenciones médicas aquí en nuestra maternidad. Ampliamos la terapia intensiva que es algo muy necesitado en la alta complejidad en toda la provincia de Buenos Aires, no hay camas suficientes, así que Tigre decidió ya hace 2 años inaugurar su terapia intensiva pediátrica y hoy ante la necesidad de aumentar las camas, esta nueva obra que es tan importante para el vecino de Tigre para no tener que derivar ningún chico que necesite esta alta complejidad a ningún otro lado, ya sea a La Plata o a municipios que tengan este servicio.